Música De mi pieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tal Quizá para mañana sea tal Y cómo hacer En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde eres? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntame ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? En su lado Que me ha robado todo Y cómo hacer En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 Y llévame Y llévame paradas con su fe Él te está esperando Para amarte Y no estaré celoso De temerte Y abrílame Y abrílame Y abrílame Que siempre abieras El vestido frío Y sonríe Y abrílame ¿De dónde te quedaba con la pregunta? ¿Quién comencé? ¿De quién me levanté en amor de ti? ¿De dónde? De quién me levanté en el menorío ¿Quién me levanté? ¿De dónde me levanté en nada? Es un ladrón Que me ha probado Oh, 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 oh Gracias